Hola amigos, ¿cómo están? Soy Juan Mari Cerezo. Hoy es día 14 de mayo de 2020. Los mercados un poco más tranquilos después de estar muy volátiles el día de hoy. Las bolsas americanas estuvieron prácticamente todo el día abajo y al cierre del día se recuperaron. Lau Jones dio un bandazo casi de 800 puntos, que es más o menos como 3%. Después de ir perdiendo casi 2, regresó y va a 1% arriba, 1,5% arriba. La bolsa mexicana va abajo. Las simples y sencillas razones por qué el tipo de cambio se apreció. Se apreció prácticamente 1,5-2% después del anuncio del Banco de México de baja de tasas. Bajó 50 puntos base la tasa de referencia, está ahorita en 5,5%. Por cierto, yo esperaba que la redujeran un poco más, pero bueno, ya será para la próxima reunión de junio, aunque pudieran adelantarla en caso necesario. En general, como les dije, el peso se está apreciando de forma muy importante. El euro tuvo del día de ayer al día de hoy una depreciación. El oro está muy fuerte, 1,730 dólares más o menos, y el petróleo tuvo un aumento de 10%. El día de hoy está cerca de los 28 dólares el WTI. Notas, noticias relevantes, bueno, pues ya les comenté lo del Banco de México, la baja de tasas. La expectativa es que lo sigan haciendo por lo pronto por este año. En Estados Unidos, una noticia importante, 2.8 millones de solicitudes de seguro de desempleo adicionales. Con esto ya van prácticamente 36 millones de solicitudes. Estas son nuevas de esta semana, se publicaron hoy en la mañana. Y bueno, otra cosa muy relevante es que somos en México el cuarto lugar en cuanto a contagios y decesos. Insisto que esto sigue siendo mentira porque ocultan información. Yo creo que hay que multiplicar fácilmente por dos o por tres esto. Y estamos en la etapa más cuidadosa de esta pandemia. Creo que tenemos que tener esa conciencia y estar con muchísimo más cuidado. En general, todo lo sigo viendo. Igual no puede cambiar tan rápido. Yo les recomendaría, pues a lo mejor ahorita con esta baja ligera o esta apreciación del tipo de cambio, pues tener, a lo mejor poder participar un poquito y comprar algo de dólares. Yo eso haría. ¿Por qué? Porque estas apreciaciones así tan rápidas, quizá puede seguir mañana o pasado mañana por esta noticia que ya estaba descontada en el mercado. Yo creo que a la larga el riesgo de este país sigue siendo muy alto y esperamos que se sigan las bajas de calificación hasta llegar por debajo del grado de inversión, lo cual se espera el año entrante. Entonces, el tipo de cambio, pues, ahorita está demostrando cierta fortaleza. Yo no tomaría mis precauciones y todavía tendría participación en dólares. No los traería a México si tuviera y a pesos si tuviera. No traería mis dólares a pesos si tuviera dólares, sino todo contrario. En algún momento pudiera pensar yo en adquirir un poquito más de posesión en dólares. Bolsa, evidentemente nada. Están 36 mil puntos, imagínense. Es una cosa terrible aquí en México. Pero bueno, a la larga, pues, esperemos que poco a poco esto se vaya recuperando. Ese es mi comentario de la idea de hoy. Suscríbanse a mi canal. Espero que les esté gustando. Les dejo con algo de música para que se entretengan un ratito. Hasta luego. Gracias. Les dejo con algo de música 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 Les dejo con algo de música